Hasta la sede del partido provincial llegó la caravana de trabajadores y estudiantes del municipio de Rodas. El coloso de la zafra cienfueguera, 14 de julio, molió 4.598 toneladas, cifra que marca el cumplimiento de la zafra chica y que permite que hasta la fecha pactada se sobrecumpla con 1.500 toneladas más. Esto es un orgullo para todos nosotros, fuimos el primer centrado en arrancar la zafra en Cuba, somos el primer centrado en cumplir la zafra chica y seguro que vamos con más. Vamos a sobrecumplirle, vamos a sobrecumplirle, 14 de julio, vamos más. Muy contentos por eso. Porque la zafra no se acaba aquí, la zafra empieza ahora porque tenemos que terminar con los compromisos que tenemos. Y nosotros también, como confiamos en ustedes y como sabíamos que íbamos a cumplir esta tarea, el reconocimiento también del buro del partido y del gobierno por el cumplimiento. El acto modesto tuvo como centro la alegría de quienes cada año respaldan la producción de azúcar y derivados para aportar a la economía del país. Alien Armas Enríquez, Notisur.